La confianza y el respeto también son factores esenciales en la construcción del éxito. A éstas debes unir la determinación, voluntad y el saber esperar para no descorazonarte ante los obstáculos. Salomón Cohen-Levy, fundador de Constructora Zambil. En el año 2017 abre sus puertas Zambil Aulet, un sueño que nace en Venezuela y que encuentra su hogar en Madrid, España. Llevamos tres años junto a vosotros y hemos vivido un montón de experiencias y momentos Zambil. Hace casi tres meses el mundo se detuvo. Nos hizo pensar en lo más importante, nuestras familias, amigos, vecinos, conocidos y no tan conocidos. Por eso, durante todo este tiempo hemos trabajado para poder enfrentar esta nueva normalidad. La cuenta atrás se ha activado y estamos ansiosos de recibir a los verdaderos protagonistas. Vosotros, los que le dais vida a Zambil Aulet. Y aunque ya no podamos abrazarnos, para nosotros es más importante que podáis disfrutar con todas las garantías de seguridad e higiene en nuestros amplios pasillos y grandes terrazas. Ese es nuestro nuevo abrazo en esta nueva realidad. ¿Sabes que me llena de ánimo aun cuando debemos practicar el distanciamiento físico? Saber que pronto volveremos a ser, volveremos a estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!